Música Se está literalmente codeando con los mejores, otro chileno entre los más grandes peleadores del mundo de las MMA, y no es cualquier chileno. Música Jonathan Ortega lleva años en las artes marciales mixtas, combatiendo tanto en Chile como en el extranjero, pero esta es sin duda su gran oportunidad de hacerse un nombre en el deporte a nivel mundial. Cuando yo recibí la noticia pensé que era una broma, hasta que cuatro días antes me dijeron que ya ahí yo estaba y ahí ya fue mucha alegría. Música Hoy UFC invitó a la prensa nacional a conocer detalles de lo que será la participación de Jonathan Ortega en el reality The Ultimate Fighter Latinoamérica. En el reality sí, me sentía, vi que era todo como, o sea, observado por todos lados. Bueno, de primero andábamos todos como medio cohibidos, después ya andábamos todos calzoncillos, ya no nos importaban mucho las cámaras y todo tan exacto, los tiempos, era como, era como todo muy profesional. Música Es la segunda versión latina de este programa que busca encontrar a los máximos exponentes del deporte en países donde la disciplina sigue creciendo en fans y practicantes. En la primera, otro chileno, Diego Rivas, representó a nuestro país. Y aunque no logró ganar, su buen cometido le permitió ser considerado por UFC para pelear en una de sus carteleras. Fue así como debutó ganando el mexicano Rodolfo Rubio en el evento UFC 180, celebrado en Ciudad de México. Pero ahora es el turno de su amigo y compañero de entrenamiento, Jonathan Ortega, quien quedó entre los 16 clasificados para participar en la competencia de peso ligero del TUF. Estuvo varias semanas preparándose y entrenando al más alto nivel, bajo las instrucciones de su coach, la estrella mexicana de las MMA, Kelvin Gastelum. Después de las seis semanas era un peleador completamente diferente que antes. Así que creció bastante, aprendió bastante y cambió bastante también. No solamente era un peleador de Jiu Jitsu, ahora después de las seis semanas era un peleador más completo. Kelvin Gastelum ya ganó The Ultimate Fighter 17 en su versión norteamericana, lo que significó un gran impulso a su carrera. Hoy, a los 23 años, es considerado una de las grandes promesas del deporte. ¡Kelvin Gastelum! El corazón, el hambre que tenemos para pelear, el hambre que tenemos, la motivación. En general, los latinos, venimos de muchos de los peleadores latinos, mexicanos, que han salido, vienen de raíces humildes. Sino que nace esa hambre para sobresalir, para tener éxito. Gastelum alabó el trabajo de piso de Jonathan Ortega. Es lo que más le llamó la atención del chileno. En el circuito local, el oriundo de Petrufquén es bien conocido por su elevado nivel de Jiu Jitsu, que le ha permitido ganar por su misión en seis de sus siete victorias. A sus 31 años, pensaba que ya no tendría la posibilidad de pelear en UFC, pero afortunadamente, pudo cumplir su sueño. Este profesor de ciencias naturales, ahora está dedicado 100% al deporte. No solo entrenando, sino que también instalando su propio dojo, donde pretende ayudar a formar a futuros peleadores chilenos. Habrá que esperar algunas semanas para ver el debut de Jonathan Ortega en la jaula más famosa del mundo. Estaremos atentos. ¡Suscríbete al canal!